Señora presidenta, honorable asamblea, bueno, ya se ha dicho aquí que hoy vamos a votar una reforma que va a ayudar a miles de familias mexicanas a ampliar sus alternativas de acceso a una vivienda adecuada. Por supuesto que el Partido Revolucionario Institucional reafirma que un hogar seguro es un derecho y no un privilegio. Bueno, respaldamos también decididamente esta reforma constitucional, porque mediante ella lograremos que se eleve la calidad de vida de las personas. También coincidimos en los oradores y oradoras que nos antecedieron en el uso de la palabra, porque esto también va a fortalecer su patrimonio, el patrimonio de las trabajadoras y trabajadores. Y para que los jóvenes también esa alternativa de poder rentar también es muy atractiva, también para la misma emancipación de los jóvenes que también quieren acceder al mercado del trabajo. También para que las familias puedan disfrutar de mejores condiciones y sobre todo que se va a brindar certeza y se anima con esta reforma al desarrollo personal, mediante también un financiamiento apropiado. Con esta reforma se establece que las empresas a través del Infonavit tendrán la obligación de proporcionar viviendas adecuadas a sus trabajadores, dando el carácter de esencial el bienestar de la clase trabajadora para el desarrollo de nuestro país. Quiero hacer un énfasis en la importancia del concepto de vivienda adecuada, porque aquí se ha hablado de vivienda digna, se ha hablado de vivienda correcta, se ha hablado de varios tipos de vivienda, pero ahora la ONU acuñó desde 1991 por el Comisionado de los Derechos Humanos el término en la vivienda adecuada, el cual recomendó a los estados a reconocer y garantizar ese derecho. Hay una serie de especificaciones que tienen que ver, y algunas las dijo la compañera Patricia Mercado, y que tiene que ver primero que la vivienda sea accesible, que brinde también y que se dote con una seguridad jurídica en cuanto a la propiedad, en cuanto a legitimar la posesión y dar certeza. Que la vivienda esté construida conforme a las normas que garanticen la seguridad y el bienestar. Hemos visto muchísimas viviendas, de las cuales ya se han hecho referencia, abandonadas, con cuarteduras y en lugares no propios, en asentamientos humanos, irregulares incluso. Y toda la vivienda debe de estar en asentamientos regulares. Que la vivienda cuente con servicios básicos, agua potable, energía, drenaje, alumbrado, seguridad, escuela, entre otros. Esto contribuye a que también con esta iniciativa el gobierno y nosotros como Cámara de Diputados contribuyamos al cumplimiento de la Agenda 2030, que es muy importante, nosotros lo firmamos como país en el 2015 y tenemos que cumplir con los lineamientos de la sostenibilidad. De esta reforma paso también a la creación de un sistema de vivienda con orientación social, por supuesto que la contempla, y que se deberán otorgar créditos baratos y suficientes para adquirir y mejorar y arrendar una vivienda. Se incorpora también la modalidad de arrendamiento social y en la Infonavit, perdón, pero es una institución que ya existía, que fue creada por el Partido Revolucionario Institucional en su momento, pero que ahora trae una innovación y que hay que reconocerlo. Esta es una innovación, es algo novedoso, que si esto funciona, pues entonces nos va a alentar a seguir impulsando este tipo de programas. Yo creo que también se garantizan soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Esto es importantísimo, porque elevar cuando una familia tiene una propiedad, una propiedad que les pertenece, también se eleva la autoestima, la seguridad y por supuesto el patrimonio. Bueno, también yo quisiera decir algo que carece la iniciativa, pero que sí nos invita a hacer un análisis, que es que no presente estimaciones financieras sobre sus costos. No vemos ninguna estimación financiera ni ningún impacto financiero en la sustentabilidad del Fondo Nacional de Vivienda. Es importante hacer énfasis en esto, porque las casas no se van a construir solas. Ahora, si el Infonavita antes era un organismo, vamos a decir, promotor, ahora va a ser un organismo constructor. Y en ese sentido, esto significaría un costo financiero a la construcción. ¿A costa de qué? Del rendimiento del Fondo Nacional de Vivienda. Es una pregunta, lo pongo sobre la mesa. Creo que es importante decirlo, porque además el Infonavit no es el dueño de los recursos, nunca lo ha sido. Y aquí se dijo que es una tripartita, todo lo que ya sabemos. Porque además se encarga de administrar el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque no son fondos públicos. ¿Quién las va a construir? Ya lo dijo Jericó también. ¿Quién las va a construir? También hay que ver todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que esta novedosa iniciativa que reformula una actividad del Estado tenga éxito. Y nada más, finalmente, antes de terminar y agradecer su atención, les digo a los distintos oradores del Partido del Trabajo con mucho respeto que los insultos y la grosería, venir aquí a la tribuna a hacerlo, es innecesario, es innecesario, porque vamos a decir, en ausencia de argumentos se recurre a ese tipo de efectos de la grosería, de la diatriba, de los adjetivos calificativos. Yo nada más les quiero decir una cosa, que gracias al PRI ustedes no perdieron el registro, ustedes están aquí dando el debate, denlo, pero denlo bien con dignidad. Gracias.